La prensa mundial señala a Xavi Hernández, sus tácticas lastran al Barça. Los medios internacionales se rinden a la superioridad mostrada por el Real Madrid en la final de la Supercopa de España y critican al técnico azulgrana. Estas son las noticias más importantes del día. Quédate hasta el final del video para estar siempre informado. Iniciamos con el diario Sport, que titula Humillados. El periódico Afin al Barcelona abre su portada de papel con un mensaje que muestra el sentir del barcelonismo tras la derrota en Arabia Saudí. Humillados, acompañado de lo que podría ser considerado una petición de responsabilidades. Una derrota que exige tomar decisiones. El Real Madrid arrolló a un Barça que fue capaz de competir y se vio superado en todo momento. Xavi reconoció el mal partido ante los blancos y pidió perdón al barcelonismo, asegurando que el equipo volverá. Mundo Deportivo, Super Knockout. Un Barça frágil y sin alma que acabó con 10 cayó con estrépito ante un Madrid muy superior con hack-trick de Vinicius en 39 minutos. Lequip. El Madrid se impone un Barça desbordado y desorganizado. Liderado por sus brasileños y un hack-trick de Vinicius, el Real Madrid se impuso a un Barcelona desbordado y desorganizado. El Madrid ganó la Supercopa de España tras no poder llegar a la final la temporada pasada. El Real Madrid desmanteló a un Barça lastrado por sus errores defensivos y las tácticas idas de Xavi en la Supercopa de España. El técnico había pedido a sus jugadores defender alto. Se vio castigado por la velocidad de Rodrigo y sobre todo de Vinicius. Autor de un hack-trick que le hizo pagar caro ese plan de juego. Solo le llevó 10 minutos al exjugador de Flamengo marcar un doblete. En el minuto 7 ya había aprovechado una mala colocación de Jules Koundé para ir solo a portería y abrir el marcador. ¡A bola! Vinicius catapulta al Madrid. Para la historia queda la enorme actuación de Vinicius Jr. La impecable actuación de Vinicius catapulta a la afición madridista a su primer trofeo de la temporada. La final de la Supercopa de España 2024 quedó marcada indudablemente por el hack-trick de Vinicius Jr. En la primera parte en 32 minutos con esta hazaña. El delantero de 23 años se convirtió en el primer brasileño a marcar un hack-trick en un clásico del siglo XXI. El último brasileño que logró esta hazaña fue Romario en el Barcelona hace poco más de 30 años. Precisamente el 8 de enero de 1994, Daily Mail. Resultado miserable para Xavi y el Barça. El Real Madrid ganó la Supercopa de España en Arabia Saudí. Es un resultado miserable para Xavi y el Barcelona. Que ahora tendrán que hacer un examen de conciencia serio. Jude Bellingham ganó su primer trofeo como jugador del Real Madrid. El partido debería haber estado reñido, pero fueron mundos separados. En un partido que deja a Xavi aferrado a su puesto como entrenador del Barcelona. Vinicius fue la estrella del espectáculo. Con un hack-trick en la primera parte, los defensas del Barça, Ronald Araujo en particular, tendrán pesadillas durante las próximas semanas. Fue lo que colocó el diario Daily Mail. Xavi se queda con el puesto. El club le insiste que solo un milagro le permitiría tener refuerzos. Las continuas lesiones que está arrastrando el Barcelona desde el inicio de temporada ayudan a entender, en parte, algunas de las carencias deportivas que está mostrando el conjunto de Xavi. Y que volvieron a quedar patentes en la final de la Supercopa de España. El técnico de Terraza no ha dispuesto nunca de toda la plantilla. Ha tenido de bajas a hombres determinantes en su once y además tiene un vestuario de pocos efectivos. Pero el preparador deberá afrontar el resto del curso sin más refuerzos que Víctor Roque. Desde la Junta se le ha dejado claro que, salvo un milagro, no habrá más incorporaciones en enero. La derrota en Arabia ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de ampliar el equipo. Pero todas las conclusiones apuntan en la misma dirección. Es casi un imposible. Bellingham, menos gol y mismo brillo. El británico suma cuatro partidos sin marcar, pero sigue siendo fundamental en el juego de Real Madrid y participó en dos goles del Clásico. Lleva sin marcar desde el 17 de diciembre contra el Villarreal. Cuatro partidos sin ver puerta. Pero ni falta que ha hecho. Jude Bellingham está teniendo, en los últimos partidos, un papel más silencioso en el engranaje del Real Madrid. Pero no por ello menos amenazador para los rivales. La estadística más cruda que es el gol manifiesta que el británico atraviesa un pequeño bache. Una conclusión engañosa. La final de la Supercopa muestra a Bellingham sin la efectividad de otros momentos de la temporada, pero igual de influyente en el juego del equipo de Carletto Ancelotti. Lío en Arabia Saudí. Tres jugadores se niegan a jugar. El seleccionador Roberto Mancini confirmó que al no verse como titulares prefirieron no seguir en la convocatoria. Yo soy quien toma las decisiones. No he visto esto nunca antes. Roberto Mancini llegó a Arabia Saudí para intentar relanzar a la selección, pero el italiano no ha tenido un aterrizaje plácido. Ahora ha tenido que lidiar con la negativa de tres jugadores. A jugar. Lo nunca ha visto. Arabia Saudí debuta este martes en la Copa de Asia ante Oman. Y el seleccionador compareció ante los medios. Lo primero que dijo ha sorprendido no solo al país saudí, sino todo el mundo entero. Es la primera vez que veo este asunto en mi carrera deportiva. El portero Nawaf Al-Aqidi, titular en el Alacer, fue el entrenador de porteros y le dijo no quiero quedarme si no participo como titular. Hablé con el presidente de la Federación de Fútbol y le dije que Nawaf quiere abandonar la concentración. Tenemos otros porteros. Afirmó Mancini bastante atónito ante lo sucedido en las últimas horas en la selección saudí. Mbappé siempre pensó que el Real Madrid puede esperar. Vadim Basilev, exdirigente del AS Mónaco, que le firmó al francés el contrato, el primer contrato profesional, habló sobre su futuro en Canal Plus Fútbol Club. El futuro de Kylian Mbappé sigue siendo el epicentro del fútbol francés. Máximo en un año en el que, como en el 2022, ha vuelto a quedar libre para negociar con el equipo que quiera. Uno de los últimos en pronunciarse al respecto fue Vadim Basilev, exdirigente del Mónaco, que conoce bien al delantero, al que firmó su primer contrato profesional y del que aseguró, entre otras cosas, que cree que ya ha tomado una decisión y que siempre pensó que el Real Madrid podía esperar. Personalmente me sorprendería que no se decidiera todavía. Siempre pensó que el Real Madrid puede esperar. Todavía es joven y un día sucederá. Siempre ha estado en esa tesitura, diciéndose a sí mismo, Vadim soy joven y un día llegará. Creo, sinceramente, que sabe lo que quiere. Lo que está en juego es demasiado importante como para revelar sus verdaderas intenciones. Declaró Basilev, que conoce perfectamente a Mbappé y a todo su entorno. Si el video te gustó, por favor suscríbete y déjanos un comentario. Nos vemos hasta la próxima. Chau, 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 chau. Chau. Chau, chau. Chau. Gracias por ver el video.